... ... 8 o 10 Yo quedaba bueno Yo lo tengo que besar ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso es censurado ¿Dónde está? Yo estoy deseando correr ciencia Yo digo números ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No será nunca el frate!